¿Qué valoración hace del partido? Bueno, la primera parte antes del gol de ellos no han tenido una ocasión ellos, nosotros también poco. Después del gol de ellos no hemos ido un poco, ya vino el segundo gol, otro error nuestro. Y la sensación, a pesar del resultado en el descanso, de que no somos nosotros. Y muy contento de la segunda parte. En la primera parte somos nosotros, la gente que ha salido ha sabido interpretar el partido, las facetas en cada momento, las decisiones y me voy contento por eso. En la primera parte no hemos estado mal, pero no hemos sido nosotros. Y nos viene bien estos partidos, ¿por qué? Porque te enfrentas a un equipazo, son más rápidos, son más fuertes, son grandes jugadores, los entrenadores son muy buenos, tienen muy bien trabajo el equipo. Y te das cuenta de que hay que bajarnos un poco al suelo. Sensación de que me ha faltado en la primera parte ese carisma, sin hacer las cosas mal. Sin hacer las cosas mal. Pero la segunda me he sentido mucho más, lo que he visto en mi equipo es lo que queremos nosotros. Es lo que queremos nosotros. Estaremos mejor, peor con el pie, pero lo que decimos nosotros, trabajamos nosotros, lo he visto. Y por eso me voy por esa parte contento con la segunda parte. No por el resultado, lógicamente, pero nos viene bien estos partidos porque un poco nos damos cuenta de lo que somos, la realidad. Somos equipos a finales de segunda red, que hemos ascendido a una categoría como a tercera, segunda red. Y que la segunda red vamos a sufrir mucho si no somos nosotros. ¿Qué balance puede hacer esta semana con estos dos partidos? Yo tengo balance positivo en toda pretemporada. Hemos enfrentado a grandes equipos. Los errores de los dos rivales, casi todos. El otro día los dos goles son errores nuestros. Es muy evidente. Hoy el segundo, también error nuestro. El primero creo que es evitable. Y ya está. En ese aspecto estamos cogiendo mucha carga. Ellos la semana que viene ya juegan en Liga, llevando dos o tres semanas antes que nosotros. No es excusa, pero se nota chispita esa. Pero bueno, me vi contento porque el equipo de la segunda parte ha sabido reaccionar y ha mantenido el resultado ante un buen rival. Y hemos tenido otras ocasiones para haber metido un gol. No ha podido ser. Y en ese aspecto me vi más contento por la sensación de la segunda parte que por el resultado. ¿Y cómo encaraste la próxima semana ya con el último partido? Pues ya la última. Ya empezamos a perfilar ya todo hasta para llegar al primer partido ante el Estepona, que es importante lo mejor posible. Y bueno, yo estoy contento de la pretemporada que hemos hecho. Pero no nos tenemos que dar cuenta de que hemos subido categoría y que tenemos que hacer más para competir en esa categoría. Y creo que estos partidos últimos nos hemos dado cuenta un poco de la situación en la que estábamos personalmente y colectivamente.